El episodio del Monday Night Raw de esta semana, obtuvo una audiencia de 2.707.000 espectadores. Esto representa un incremento de un 1,65% con respecto a la semana anterior, misma que registró unos 2.663.000 espectadores. Mediante una nota de prensa, emitida a través de su página web oficial, la WWE, ha informado que la luchadora miembro y líder del Riot Squad, Ruby Riot, se encuentra actualmente lesionada. Según lo detallado, Ruby sufrió un esguince de los ligamentos colaterales medios de su rodilla izquierda, en los eventos en vivo realizados durante este fin de semana. De momento, se desconoce el tiempo que la luchadora se mantendrá fuera de los cuadriláteros. Este día lunes, la misma WWE, informaba que Bray Wyatt sufrió un accidente automovilístico el pasado día viernes. En el mismo, Bray sufrió varias heridas, razón por la que no pudo participar en los eventos en vivo del fin de semana, incluyendo las emisiones del show rojo. De momento, no están claros los alcances de los daños sufridos por el accidente, y cuánto tiempo el luchador estará alejado de los cuadriláteros, ya que aparentemente el automóvil habría quedado destrozado. Como dato adicional, TNC ha podido hablar con el luchador tras lo sucedido, y según se detalla, este declaró lo siguiente. Voy a seguir viviendo porque no puedo morir. Me estoy moviendo. Además, se indica que el actual campeón de parejas se mostró optimista y de buen ánimo. En las últimas emisiones del Monday Night Raw, se confirmó un encuentro entre Roman Reigns y Bobby Lashley en el evento Extreme Rules. Hasta el momento, no se ha anunciado algún tipo de estipulación especial para la lucha, o si ésta tendrá algo que ver con alguna oportunidad titular en el futuro. Tras esto, Brian Álvarez no rechaza la idea de que Bobby Lashley derrote a Roman Reigns en el evento en cuestión, ya que él mismo, toma en cuenta las últimas derrotas que ha sufrido el luchador Samoano en luchas por el campeonato universal, y el constante rechazo del público hacia el mismo Roman, pese a los esfuerzos que la WWE realiza para que la gente lo aplauda. Hace un par de semanas atrás, informamos que el futuro de Brock Lesnar con la compañía, se podría haber decidido el pasado 30 de junio, ya que si antes de esa fecha, Lesnar no comenzaba con las pruebas antidopaje de la usada, no pelearía en la UFC este año. Hasta el momento, no existe información oficial de que si el luchador comenzó o no, algún tipo de pruebas, por lo que ya se empieza a especular, que tras no haberse dado a conocer información referente al tema, Lesnar no estaría regresando al mundo de la CME a este año, por lo que él mismo, habría decidido quedarse en la WWE, aunque hasta el momento no se sabe con exactitud cuándo será su próxima defensa titular. Además, y como dato adicional, en los últimos días ha surgido el rumor de que Lesnar ya ha dejado vacante el campeonato universal, a pesar de que distintos medios especializados, mencionan que el rumor es completamente falso. Pasamos a una ronda de saludos. Un gran saludo para Leonardo González, otro gran saludo para Christian Lombeida, un gran saludo para Dylan Quesada y para Alicia Valladares, otro gran saludo para Mauricio LG, un gran saludo para Flow Dominicano RD, otro gran saludo para Eslucario 12, un gran saludo para Jesús Hernández, otro gran saludo para Randy Ramírez y para su hermano, un gran saludo para Román Reyes, otro gran saludo para Nachox, un gran saludo para Samuel Flores, y finalmente un gran saludo para Guillermo Espinosa. Gracias por sus comentarios y su gran apoyo. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado, no se olviden darle manito arriba, comentar y suscribirse, adiós.